Muy buenas tardes queridos televidentes, esto es Icaidebueno. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Iniciamos. En este momento podríamos decir que el 80% de nuestras escuelas están listas para iniciar. Hemos estado trabajando en el programa Con Escuela. Este proyecto une a 10 jóvenes de distintas partes de Panamá que tuvieron el sueño de hacer un proyecto para causar incidencia en la población. Dentro de nosotros 10 empezamos a hablar de distintos proyectos, distintos temas, hablar de migración, de derechos, de salud mental, de la salud física. La provincia de Darien se beneficia de una iniciativa que impulsa el proyecto Jóvenes Unidos por la Educación, que consiste en brindar a estudiantes de media temas de educación ambiental, lectura, prevención de drogas y artes plásticas. Los jóvenes también reciben orientación psicológica ante la situación adversa que vivimos producto de la pandemia. Este programa cultural busca además crear líderes para que se conviertan en agentes multiplicadores en la provincia. Seguimos con más buenas noticias porque dentro de seis meses aproximadamente será la entrega de la primera etapa de construcción de la subestación de la Policía Nacional Endolega. La obra ubicada en el corregimiento de los Algarrobos también brindará seguridad a distritos como Boquete y Hualaca. Los trabajos se realizarán con fondos del Ministerio de Seguridad y municipales. Un proyecto que le hemos dado el seguimiento necesario más de 10 años para que esto se hiciera realidad. Agradezco al Ministro de Seguridad que puso la mirada en este proyecto que le da seguridad al distrito de David, distrito de Boquete, Boquerón, Volcán y Hualaca. Trabajando en equipo se logran mejores proyectos. Estamos hablando aproximadamente de seis meses esta primera etapa, pero nuestra intención conversando con el Ministro de Seguridad es tratar de hacer todo el proyecto lo más pronto posible buscando tener la seguridad dentro del distrito. A través de la plataforma Ester, el Ministerio de Educación realiza capacitaciones y diplomados a docentes. La Directora Nacional de Perfeccionamiento Docente, Anabella Yepes, señaló que estas inducciones iniciaron el 31 de enero, pero buscan fortalecer las estrategias realizadas al proceso enseñanza-aprendizaje. Estamos innovando con diplomados. Tenemos a disposición de los docentes ocho diplomados. Uno de ellos es dirigido a directores y supervisores. Venimos de dos años de estar lejos de las aulas de clase. Tanto los estudiantes, la comunidad y el mismo docente va a presentar aquellas situaciones, lo que llamamos los duelos, puesto que hemos estado alejados de nuestros centros educativos. Y muchas veces el docente se va a encontrar con niños, con familias, que van a tener situaciones muy comprometidas, donde necesitamos que el docente pueda consultar con sus tutores situaciones que le están pasando y cómo llevarlas, cómo sostenerlas y cómo guiar a ese niño en su proceso de aprendizaje. Los niveles de infectación han estado subiendo, por lo tanto no diseñamos capacitaciones presenciales para evitar ese contagio. Más de 80 colaboradores de empresas grandes y medianas de David y Barú han sido vacunados contra la enfermedad viral mediante una estrategia implementada por la Caja del Seguro Social. Los equipos de enfermería se trasladan a las oficinas para la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis, según sea el caso de los trabajadores. La estrategia avanza a otras empresas, como Boquete y Enalange. Puedo decirle que aproximadamente entre 70 y 80 personas han recibido la vacunación porque es un proceso que obviamente requiere concientizar a los trabajadores acerca de la necesidad de tener la cobertura completa. Así que necesitamos hacer, aparte del proceso de vacunación, un proceso de educación a todas las personas y eso es lo que estamos haciendo en todas las empresas. Preferiblemente empresas privadas, porque es a las que les cuesta un poquito más desplazarse a los puntos fijos de vacunación. La mayoría de las empresas públicas, como parte de la estrategia gubernamental, han recibido ya las tres dosis de vacunas. Inició haciendo garabatos en cuadernos escolares, ahora sus finos trazos enamoran al mundo. Se trata de un artista panameño que ha dedicado su vida al arte. Le contamos la historia de Gabriel. Gabriel Wong es un arquitecto y artista panameño de ascendencia china, quien a corta edad descubrió su pasión por los colores y finos trazos. Yo empecé a dibujar cuando tenía como cinco años. Fue antes de entrar al colegio, eran los tiempos donde igual que tú no habían iPads cuando uno era niño. Entonces yo creo que mi padre era nada más una manera de tenerme quieto en la mesa cuando íbamos a reuniones de familia o lo que fuera. Le dije como que, hey, quieres aprender a dibujar, pero lo hizo sonar cool. Me lo preguntó con tanta emoción que yo dije, dale, no sé qué es, pero sí quiero. Su infancia llena de garabatos y bocetos lo preparó para una vida profesional exitosa. Una cosa llevó a la otra y bueno, terminé estudiando arquitectura y me di cuenta como que, no sé, me sentí como que algo resonó en mí. Recientemente fue invitado a exhibir su arte en la Bienal de Beijing. Para mí es un gran logro poder mostrarles una Bienal, es un honor muy grande para un artista. Y más, o sea, hay, mientras más grande sea la ciudad o el país, anfitrión de una Bienal es más prestigioso. Son eventos de alcance global que tienen relevancia en el mundo artístico. La obra se llama Anticuerpo Número Uno. Fue una obra que hice durante la pandemia, durante los tiempos de encierros, antes que existiera la vacuna. En este caso decidí pintar algo de manta, algo sobre manta sucia y usando únicamente ingredientes presentes en la cocina china y panameña. Este cuadro no tiene ni una sola gota de pintura. Tiene salsa de soya, tiene carboncillo. El carboncillo está hecho con madera de leña de nance. Entonces la madera una vez se usa para ahumar carne, para carne, comida, cualquier cosa, queda hecho un carboncillo y ese sirve para pintar. Entonces yo lo proceso y lo convierto en pintura y lo usé para esta obra. Ha comisionado obras a importantes jefes de estados. Ciudad del Saber me ha encargado, me encargaron unas obras para serigrafiarlas y obsequiarlas a algo que ellos llaman huéspedes distinguidos. Aparte de eso, una obra mía fue el primer regalo que le hizo la República de Panamá, la República de China, cuando solicitaron entablar relaciones diplomáticas. La obra se llama Esperanza y en una de estas me dijeron, oye, va a ser la JMJ en Panamá y viene el Papa a reconsagrar el altar de la Catedral de Panamá. Se considera que cuando una iglesia es restaurada, el altar queda profanado, entonces hay que reconsagrarlo. Entonces me encargaron el certificado de consagración del altar de la Catedral, el que firmó el Papa. Entonces fue un documento que también pude hacer. Como artista, ha logrado tener obras presentes en varios países de todos los continentes. Hemos llegado a nuestra primera pausa, pero al regresar, alternativa para niños y adolescentes migrantes. Le presentamos una fundación que brinda respuesta a quienes quedan desamparados en la frontera de Panamá. Además, continúan los trabajos de reparación de centros educativos. Meduca quiere iniciar el año con buenas noticias. También, programa cultural que busca que jóvenes exterioricen lo aprendido. En breve regresamos con más de ICA y de Bueno. Regresamos con más de ICA y de Bueno. Faltan menos de dos meses para que inicie el año escolar. ¿Cuál es el estado de las escuelas? En algunas regiones del país continúan los trabajos de reparación. Veamos. De al menos 800.000 estudiantes que hay en el sistema educativo, 52.000 están en San Miguelito. En esta región, hay 50 planteles oficiales que después de dos años de estar en la virtualidad, deben recibir a sus alumnos de forma presencial. Actualmente, en 15 instalaciones educativas se realizan trabajos de reparación. En este momento, podríamos decir que el 80% de nuestras escuelas están listas para iniciar. Hemos estado trabajando en el programa Con Escuela, en donde hemos impactado la mayor parte de nuestros colegios. Pudiésemos decir que en esas reparaciones menores, que incluyen lo que es mantenimiento básico, raqueteo, pintura, electricidad, plomería, 50 colegios y los 50 planteles van a abrir. Por eso, vuelvo y reitero, nos estamos preparando. No desde ahora apelamos a ese sentido de valorar tu escuela, de cuidarla. Si nosotros como institución estamos aportando tanques de agua, no podemos pretender de que la misma comunidad hurte lo que son las tuberías, los tanques, los dañan. ¿Ha ocurrido en San Miguelito? ¿En qué colegio? Sí, ha ocurrido en la Escuela Bayurracá, en Belgrano. Inclusive, en este colegio también ha vandalizado lo que son los cables de los aires acondicionados. Centros educativos como la Escuela José Domingo Espinar reemplazó fuentes de agua con sensores para reforzar la bioseguridad. También habilitaron baños en salones de estudiantes con alguna discapacidad. Esta escuela tiene para este año una matrícula de más de 800 alumnos. Hemos recibido bastantes estudiantes extranjeros y de escuelas particulares. ¿Cuántos aproximadamente? Bueno, extranjeros como 12 y de escuelas particulares aproximadamente como 20. Otros colegios como el primer ciclo Santa Librada aún mantienen remodelaciones pendientes de pasadas administraciones gubernamentales. El plantel no cuenta con laboratorios, sin embargo, se habilitarán las aulas que estén listas. La Escuela Santa Librada, primer ciclo, tiene el proyecto de construcción y remodelación. El proyecto de remodelación no se ha concluido ya que nos faltan los laboratorios y tiene la construcción que es un nuevo pabellón. Ha sido detenida por estos momentos ya que tenemos ciertos inconvenientes con la empresa que está construyendo allí, que no se han podido resolver y ya el proceso legal se está tramitando para ver a qué acuerdo llegamos. La región educativa de San Miguelito recibirá este año a estudiantes que han migrado del sector particular al oficial y debe lograr la inserción de al menos mil alumnos que han desertado. En el caso de San Miguelito, 5.569 estudiantes del sector particular han pasado a la fila del sector oficial. Y es por esto que estamos nosotros viendo la necesidad de una ampliación, de una nueva oferta, pues se ha podido hacer en San Miguelito en el primer ciclo Santa Librada, en el primer ciclo de don Antonio Soto con el bachillerato comercial. Para este año 2022 estamos enfrentando un nuevo reto y es que nuevamente tenemos estudiantes que para que no nos desierten en el sistema educativo, tenemos nuevamente que activar el programa para poder recibirlo. Estamos hablando de cerca de 800 mil estudiantes que están dentro de estas filas de desertores. Poco más de 250 mil dólares es la inversión en los 15 colegios que actualmente están en el plan de mantenimiento de esta región educativa. Buscar alternativas para dar acogida a niños y adolescentes migrantes que quedan desamparados en la frontera de Panamá es la labor que realizan las aldeas infantiles SOS en Darién. Veamos en la siguiente historia. Con la esperanza de mejores días, miles de inmigrantes cruzan el tapón de Darién, sin importar el peligro que representa para sus vidas y sus familias. Sin embargo, los niños y adolescentes son los más afectados en esta larga travesía. Debido a este problema, las aldeas infantiles SOS realiza una iniciativa llamada Casita Transitoria, donde acoge a pequeños que llegan sin sus familias o tutores. La aldea SOS inició hace ya varios meses, desde el año pasado, un proyecto llamado la Casita Transitoria, en la cual damos albergue a niños no acompañados o separados, o inclusive niños de la localidad, que requieren de una atención temporal. Durante el año 2021, más de 130.000 migrantes cruzaron la frontera de Colombia con Panamá a través de la densa selva del Darién. Muchas de estas personas, o de las personas que los acompañaban, que no llegaron a cruzar, mueren en la travesía, muchos de ellos son atracados, violados, golpeados, robados, y muchos niños son separados de sus familias. En el 2021, más de 26.000 niños cruzaron la frontera entre Panamá y Colombia, lo que representa un 22% del total de migrantes. Llega a niños con, por ejemplo, con diarrea, fiebre, vómito, que es lo más común en ellos. Se les da su medicamento para que ellos tengan un proceso de recuperación mientras están aquí. Atenciones que reciben, sobre todo, es la parte psicosocial. Tenemos a una especialista, psicóloga, que atiende a los niños con lo que es la parte de los juegos lúdicos, el de retornarle y que se sientan amados, queridos, y sobre todo decirles que todo estará bien en el sentido de las actividades que se realizan aquí. Se hace arte, se dibuja, se pone en práctica lo que es la parte de la lectura, inclusive también el que ellos puedan aprender el español. Desde que empezó el proyecto de casita transitoria, se ha atendido a 127 niños de diversas nacionalidades. La casita que se ha hecho a través de las aldeas SOS ha sido de gran ayuda, porque si no, eso era una corredera que tenía el juzgado, tenía de llevando al niño a la hora que fuese para Panamá, a los albergues. Esta casa acoge a un adolescente que a su corta edad es madre, pero que agradece la atención que recibe y no pierde la esperanza de llegar a su destino. Estoy muy agradecido con lo de las casitas y igual las tías. Me han recibido muy bien, he estado muy bien, me han tratado a la bebé súper bien. Nos dirigimos a Estados Unidos con el objetivo de salir adelante y de progresar, porque ya que en Venezuela no lo podemos lograr. Las áreas infantiles SOS también realiza un plan piloto de familias de acogida, para que los niños y adolescentes tengan un sitio donde estar en su travesía. El programa de familias de acogida es un programa que se promueve como plan piloto en la provincia del Darien para darle calor a esos niños, a las niñas, a los adolescentes que necesitan de ese cuidado y garantizarles sus derechos. Hemos superado en un 50% la meta de hogares de acogimiento o familias de acogimiento que nos van a apoyar con estos niños que están por venir. Estos proyectos están recibiendo el apoyo de entidades gubernamentales de la provincia, quienes lo califican como positivo. Representa algo muy positivo, algo en el que todos podemos involucrarnos, podemos ser parte, darle una segunda oportunidad a estos niños, buscarle una familia que sea solidaria y como municipio de Pinogana, pues, establecer ese lazo de trabajo en el cual también podamos, dentro de nuestra disponibilidad, aportar. Queremos hacer un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para que por favor sancione la Ley de Protección Integral, que esta es una respuesta de emergencia estatal a las situaciones lamentables que han pasado con los niños y adolescentes de nuestro país. Las Aldeas Infantiles S.O.S. tiene la misión de promover las familias de acogidas, no solo en la provincia de Darien, sino en todo el país, además de regalar alegrías a los niños durante su estancia en Panamá. Ha llegado el momento de información internacional. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que Xiomara Castro asumió como presidenta de Honduras y prometió luz gratis para un millón de familias pobres, mientras que la píldora de Pfizer contra el COVID-19 fue aprobada en Europa. Xiomara Castro asumió como presidenta de Honduras y prometió luz gratis para un millón de familias pobres. La izquierdista, primera mujer en gobernar el país, conducirá una nación golpeada por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción. Ya negocia con la oposición para apagar una crisis en el Parlamento que amenazó su liderazgo. De 62 años y esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, Castro puso fin a una supremacía de derecha con una coalición liderada por su partido, Libertad y Refundación. El regulador de salud brasileño Anvisa aprobó la venta de autotest de COVID-19 en farmacias de todo el país, mientras la variante Omicron del coronavirus está provocando un aumento récord en nuevas infecciones. Los directores de Anvisa dijeron que su decisión apunta a aumentar las pruebas para ayudar a reducir la tasa de contagio en Brasil. Los kits de pruebas de COVID-19 caseros ya se utilizan ampliamente en Europa y Estados Unidos. Hasta ahora Brasil no permitía que se utilizaran para detectar enfermedades virales que requieren notificación obligatoria a las autoridades sanitarias. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la píldora anti-COVID del laboratorio Pfizer que se convierte en el primer tratamiento oral contra el COVID-19 autorizado en la Unión Europea. La EMA recomendó la píldora para el tratamiento del COVID-19 en los adultos que no necesitan asistencia respiratoria, pero que presentan un riesgo de que la enfermedad sea grave. Los antivirales actúan reduciendo la capacidad de un virus para replicarse, frenando así la enfermedad. Autoridades señalaron que son muy esperados porque son fáciles de administrar, pudiendo ser simplemente ingeridos con un vaso de agua. Y es que la mayoría de los pacientes del estudio estaban infectados con la variante Delta, así lo indicó la Agencia Europea de Medicamentos, pero señaló que según las pruebas del laboratorio, la píldora debería seguir siendo eficaz contra la variante Omicron. Así finalizamos porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí la información del mundo. Gracias Rebeca por toda la información internacional, pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos su historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcon.com.pa. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Icaidebueno. Estamos de vuelta en Icaidebueno. Autoridades trabajan en la reparación de centros educativos en la provincia de Veraguas. Veamos. Las autoridades educativas se preparan para el inicio del año escolar con la reparación de al menos 73 escuelas, de las cuales 35 han sido culminadas a través del programa Con Escuelas. Sin embargo, la comarca Navebugle y el sector norte de la provincia de Veraguas ha sido uno de los sectores más afectados en los últimos 20 años, no solamente con el deterioro de los centros educativos, sino escuelas, ranchos que están a punto de colapsar. Hay una morosidad con lo que son las condiciones de los centros educativos y sobre todo el ordenamiento o el cumplimiento de lo que es la construcción de varios centros educativos en nuestro país y que tienen a nuestros niños y niñas pasando desde mucho antes de la pandemia una situación muy difícil estando en ambientes que no son propicios para poder aprender. Hacemos al CENAM a través de, pues, sabe que para trasladarse a estos centros, muchos de estos centros educativos, tiene que ser por vía marítima o vía aérea y con ello estamos coordinando para trabajar en las escuelas Guásaro, Peñablanca y otros centros educativos donde hay que trasladar materiales para mejorar los centros educativos. Así se está haciendo aquí en la dirección regional y ya se ha iniciado el traslado de estos materiales y poder que las mismas estén preparadas y listas para el inicio del año escolar. El Ministerio de Educación a través del Servicio Nacional Aeronaval trasladan materiales hacia la costa norte de la provincia de Veraguas específicamente en la escuela de Guásaro y Peñas Blancas donde se hacen reparaciones menores. Sin embargo, hay que destacar que a nivel de la provincia dos grandes proyectos educativos no han podido ser culminados en los últimos 12 años como lo ha sido la Escuela Miguel Alba del Distrito de Soná y el Instituto Profesional y Técnico de Veraguas. Educación ambiental, lectura y artes plásticas es lo dictado en un programa cultural que busca que jóvenes exterioricen lo aprendido y lo plasmen en su vida diaria. Apoyar en educación, liderazgo y acción comunitaria es la labor que realiza un grupo de jóvenes que buscan un cambio dentro de la sociedad donde brindan a los participantes bienestar mental y físico, prevención de riesgos y salud nutricional. Saludate Panamá nace debajo del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana y de Jóvenes Unidos por la Educación. Este proyecto une a 10 jóvenes de distintas partes de Panamá que tuvieron el sueño de hacer un proyecto para causar incidencia en la población. Dentro de nosotros 10 empezamos a hablar de distintos proyectos, distintos temas, hablar de migración, de derechos, de salud mental, de la salud física y de todo lo hablado caímos en lo que es la salud integral que abarca factores como el medio que lo rodea, el tema de las relaciones interpersonales y en sí la salud física y mental y propusimos diversos proyectos y un compañero que está en la provincia de Chiriquí planteó la idea de hacer talleres que hablaran sobre la salud integral en sí y ligado al tema de manualidades para poder ayudarlos a expresar, a soltar un poco y que no todo fuera como repetitivo como normalmente lo aprendemos en la escuela. El programa también se enfoca en educación ambiental, lectura y artes plásticas. Y el recibimiento fue asombroso, no esperábamos algo así, realmente era nuestro opinión, pero tuvo un logro, un alcance de verdad maravilloso. Tuvimos solicitudes posteriores a las 30, tuvimos un aforo bastante grande, aún tuvimos solicitudes de chicos que estaban menor al rango de edad y aún mayor el rango de edad, porque un tema interesante y repetitivo era el de la salud integral, queremos aprender sobre esto, queremos conocer más, porque un tema que quisimos integrar fue el tema de la cultura. Ahora, si bien conocemos la historia de la provincia de Los Santos, conocemos la historia de Panamá, la gente desconoce la historia de Darién y era el punto focal que queremos tratar. Y queremos culturizar a los jóvenes, que ellos pudieran valorar su historia, de dónde venía y quiénes eran, para entonces que pudieran amarlo y, ¿cómo explicarte? Que ellos pudieran decirle a otras personas, herentes de multiplicación de la información, que pudieran hacer que otros amaran su provincia. Porque Darién no es como la tierra olvidada, Darién es una tierra llena de riqueza, cultura y historia, y es algo que hay que valorar. Con esto buscan desarrollar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como salud y bienestar, educación de calidad y acción por el clima. Este año tenemos un millón de ideas, un millar por así decirlo, donde queremos abarcar un poquito temas más relacionados y enfocados a la salud mental. El año pasado tuvimos temas un poquito más variados, para ver cómo iba a ser el recibimiento de los chicos sobre los temas, queríamos poder medir la aceptación y un tema muy focal fue el de la salud mental, así que este año queremos poder visualizarnos más y enfocarnos en esta área, el tema de la autoestima, el tema de la aceptación personal, de las relaciones sociales y con el medio. Entonces es un tema que queremos atacar de una manera fuerte, pero igual sin dejar de paso lo que es historia, cultura. También tratamos el tema del español, un tema que a mucha gente no le gusta, pero quisimos tratar el tema de la lectura, fomentar la lectura, es más a los chicos, por parte de la Biblioteca Nacional recibimos una adoración de más de 60 libros que fueron entregados a los jóvenes, igual el Ministerio de Ambiente, que nos dio más de 100 plantones, y que cada uno de los chicos uno sembró de 3 a 4 plantones. Con esto, ¿qué queríamos hacer? Poder también educar a los chicos en el cuidado ambiental. Conocemos a Darien como la tierra de lodo verde. Hasta la fecha, este proyecto ha impactado a más de 30 jóvenes en la provincia de Darien, que se desarrolla de manera gratuita, realizando dinámicas que fomentan el trabajo en equipo y el desarrollo intelectual de los participantes. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Celeste Vargas. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno. Y aquí ni qué hay de bueno se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Y así finalizamos. Que termine de pasar una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!